Profunda admiración por los payadores que de pronto de gran un verso traen una idea luminosa en ese momento y a lo mejor no queda registro para el futuro. Gracias por esta payada, por meternos con ellas en este mundo de lo insólito. Y ahora nos metemos nuevamente con los fabulosos Cadillacs en el momento esperado de la tarde. Aquí suena el Matador. Me dicen el Matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el León Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar Papá, papá, papá ¿Dónde estás Matador? Papá, papá Papá, papá Me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despejo mi vida Papá, papá Papá, papá La cana te busca Matador La cana te teme Matador Matador Matador, Matador ¿Dónde estás Matador? Matador, Matador No te vas a Matador 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 Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Me atrapan Resiste Víctor jala No calla Matador 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 Se está matando Matador Matador Me dicen el matador de los cien barrios Por tenias no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar Distinto, ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador, matador 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 Matador